Música Que tal buenas a todos aquí el gallito Amtrax te vamos comentando en esta ocasión otra nuclear a pistolita y no es mía desgraciadamente no es mía esta nuclear y pues la mera verdad me pareció muy buena como para que, me gustó como para que más personas la miraran pues verdad para que mucha gente la disfrutara es mi amigo el frontal Mickey pues del clan obviamente frontal, saludo a los frontal sobre todo pues al frontal Mickey pues que me pasó la el gameplay y pues no les voy a poner todo el gameplay porque pues estaba un poquito largo entonces solamente empezamos con la racha de nuclear que básicamente pues casi más bien es desde el comienzo porque nomás lo mataron una vez me parece y de ahí en delante empezó la racha de la nuclear no quiso sacar imparables se suicidó después de eso porque pues se quiso aventar a lo grande y quiso sacar la doble nuclear desgraciadamente pues no la sacó sacó otra medallita de las de 10 creo que me parece que sacó otra racha de 10 o algo así me dijo porque yo no vi tampoco en si la partida completa yo nada más mire pues el video que me pasó y si me gustó me gustó mucho pues la forma en que anda pues rushando no nada más se queda en un solo lugar esperando a que salgan mucho mucho tuvo que ver pues también los óbitas que aventaban y aventaban pero como quiera tiene su mérito mucho mérito porque pues en varias ocasiones sí se lo topó de frente estuvieron a punto de matarlo en dos o tres ocasiones me parece que una vez en cuanto entró un hardpoint uno de ellos ya lo estaba esperando y en otra ocasión creo que le estaban disparando por la espalda brincó y se dio la vuelta y pues fue uno de las jugadas que más me gustaron pues se dio la vuelta y lo mató y el control no está modiado porque él mismo me lo dijo de que no está modiado que mucha gente le ha dicho que lo trae modiado porque pues disparalo wey la mera neta se le va que parecen pinches rafas con esa arma me contó que estaba acostumbrado a usar la fal y por eso que no se le hizo muy difícil con esta pistola el control pues no está modiado pero sí lo modificó creo que le hizo un invento algo así al pinche gatillo y por eso da madre si ves el rafagazo que más que nada parece la pinche M8 en vez de una pistolita pero bueno espero que les guste suscríbanse denle like y hasta la próxima un avión stand by counter you a be inbound ¡Gracias! UAV inbound, hardpoint lock down, UAV awaiting orders, UAV inbound, counter UAV awaiting orders UAV inbound, attack over the east side of the line UAV inbound, armpoint identified, friendly UAV inbound UAV inbound, friendly counter UAV inbound, orbital VSAT awaiting orders, friendly orbital VSAT UAV inbound, attack over the east side of the line, friendly lightning strike inbound, hardpoint UAV inbound, UAV inbound, UAV inbound, UAV on standby UAV inbound, rocket cannon,erto ult sistema PVuiçãoенный unfaote UAV inbound, truly ATB-64-31-8-29-89-89-5536 parquet UAV inbound, UAV-2-0-1-2-0-2-ished기